Paso Lucifer, todo fino, bule malandrito, estamos aquí en el urbino, oíste Este es el Open Mind, semana 83, arroz y mango foto, policía de estado, tema original Epaquiles, jefatura de pueblo Policía de estado, cuida negocio de chino, policía de estado, cuida negocio de árabe Policía de estado, cuida negocio italiano, cuida, 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 cuida la empresa privada Muy bien, cuida, 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 cuida la empresa privada Muy bien, de siete a nueve, de siete a nueve, de siete a nueve Tú lo puedes encontrar en cualquier panadería, buscando la manera de jartar De siete a nueve, de siete a nueve, de siete a nueve Tú lo puedes encontrar en cualquier casa de noche, buscando la manera de zingar Sí, señor ¿Y qué hora es? Son las once, ahí vienen los tombo ¿Y qué hora es? Son las once, ahí vienen los tombo ¿Y qué hora es? Son las once, ahí vienen los tombo ¿Y qué hora es? Son las once, ahí vienen los tombo Disculpe, señor ciudadano, me permite su cédula de identidad Disculpe, señor policía, no tengo mi cédula de identidad Pégate pa' allá, coñazo en la queta Pa' allá, pa' allá, pa' allá, plo, plo Pa' allá, pa' allá, pa' allá, plo, plo Policía de Estado, cuida negocio de chino Policía de Estado, cuida negocio de árabe Policía de Estado, cuida negocio italiano Cuida, 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 cuida la empresa privada, muy bien Cuida, 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 cuida la empresa privada Muy bien Cuida, 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 cuida La empresa privada Muy bien Bien Llévatelo menor